¿Qué es Raúl Serrano? Es un monólogo Y ya me senté con Raúl y le dije Es un monólogo, si es un monólogo Y yo, va, pero yo no quiero ser Porque la idea original era Hacer una Una Chabela Vargas Yo le dije, yo quiero hacer Un homenaje a Chabela Vargas Más no ser Chabela Vargas Porque no me parezco ni física, ni mentalmente Ni nada, ¿no? Entonces empezamos a adaptar todo el libreto En base a investigaciones Ya me dieron la Chabela de Oro Que solo se la han dado A nueve personas en el mundo Las que Conforme a María Cortina Y conforme a Eugenia León A Pedro Almodóvar Yo soy una de esas La cual tiene la Chabela de Oro Mira, para mí la mujer Es, es, es Y será siempre Este Una cabeza de familia O sea, es un hecho Pero también ahorita Quiero dejar en claro Que ahorita La mujer como tal Se está Se está Proclamando como la dueña Absoluta de Y está habiendo ahorita Y tampoco es irnos al extremo Está habiendo ahorita Mucho maltrato al hombre Extrañamente Pero es real Digo porque varios amigos Están siendo maltratados Por sus esposas Tanto en el divorcio Como en el divorcio Todo lo que tú ganas Me lo entregas a mí Y yo no hago nada en mi casa Dices, no, perdón Yo como Laura Cortés O sea, yo atiendo a mi hijo Atiendo a mi casa Atiendo a todos Me divorcié Él tiene que dar lo debido Yo doy lo debido a la casa Yo me encargo de mi hijo No, hay una balanza Y siempre hay que estar El hombre y la mujer No, así está constituida La humanidad El hombre y la mujer Me preocupa Que siga habiendo mujeres Que mueren No solo en México Sino en muchos lugares Abortando, por ejemplo O sea, me preocupa No poder Compartir la idea Con las personas En general De que decidir Sobre nuestro cuerpo Principalmente es un asunto De salud No es un asunto De gusto De capricho Es un asunto de salud Hay una realidad En este país Que significa Que las mujeres mueren Intentando interrumpir Su embarazo Entonces me preocupa La violencia Me preocupa El acoso Que como hemos visto Últimamente Pues al parecer Puedes equivocarte O no Y bueno Y si te equivocas Y eres mujer La agresión viene Pero como así Como lluvia Y cascada De porquería Que te cae encima Depende de nosotras Y de nosotros Transformar todo eso Mirarnos como iguales Trabajar hombro con hombro Respetarnos Y saber que somos personas Que lo único que queremos Es estar felices Me preocupa Este como resortazo Que da Este como chicotazo Que nos dan Cada vez que hablamos Cada vez que decimos Algo que no hemos dicho Cada vez que salimos A la luz Y viene de regreso Un chicotazo De descalificaciones De negar lo que decimos De dudar De lo que decimos Y eso te coloca En un lugar Muy vulnerable Muy triste Muy angustioso Justo que tienes Como miedo De continuar Y miedo De seguir hablando Y eso podría Desanimar A las siguientes A que hablen A que pongan límites A que se defiendan A que defiendan Su espacio Su lugar Tengo 44 años Ya me llegaron Algunos chicotazos En esta vida Justamente por ir Hablando Y por ir avanzando Y cada vez que avanzo Y cada vez que hablo Y cada vez que digo Algo que no había dicho Y cada vez que exijo Uno de mis derechos Y cada vez que lo ejerzo Y lo ocupo Y etcétera Viene una ola De chicotazos Pero luego las cosas Se calman Yo creo que los candidatos No nos están tomando En cuenta Porque No estamos dentro De la lógica partidista Es decir De por sí La lógica partidista La lógica De las elecciones De lo que se trata Es de ganar A como dé lugar Asociándose Con quien sea Como sea Sin ideales Sin propuestas Sin Es un momento Muy complicado Porque si quieres Votar por la derecha Tienes que votar Por la izquierda Si quieres votar por la izquierda Tienes que votar Nos quieres votar por la izquierda Te chingas Porque no hay por quién En fin Todo está muy mezclado Y muy complicado El avance De los grupos Fundamentalistas Religiosos Es brutalmente Preocupante Eso es lo que más Me preocupa Está metido En todos los partidos Le están apostando A todos los partidos Obviamente Porque Para que el que gane Pase su agenda De entrada Nos ha dado Una satisfacción De siendo hermanas Tener un proyecto En común Es como Era mi sueño En la vida De pequeñas De chiquillas Jugábamos A que éramos Duran Duran O Soda Estéreo Y así Bueno Y nuestro abuelo Nos regaló Un piano Desde chiquitas Y Marina Es realmente La pianista Yo soy como Más actriz Y la que canta Entonces yo era Simone Lebon Y ella era Nick Taylor Y era un juego Era un juego Pero ese juego De pronto ya Ahora ya En señoras En muchachonas Hacerlo realidad Es lo que nos ha dado Una satisfacción Y segundo Que pues nuestras Rolas A pesar de que Llevamos cuatro añitos Y que estamos en pañales De alguna manera Yo llevo 20 años De actriz Ella ¿Cuántos llevas Con Polcamadre? Catorce Quince Catorce Quince Día de músico Entonces Llevamos cuatro añitos En pañales Pero no deja de ser Una cosa muy Muy bonita Pues sí Sí ha sido difícil Sobre todo el público Es muy exigente Muy crítico Muy mamón Es como eso Que eso no es cabaret Laura es actriz ¿No? ¿Qué hace ahí tocando? O de mí Como oye Pero tú tocabas Balcan Ahora tocando cumbia Ay si ahora Los fresas tocan cumbia ¿No? Son hipsters A la gente le encanta Criticar Y pues hay que ganar No es el objetivo Pero así se ha ido dando Poco a poco Van cayendo Ves al hipster Que nos juzgaba Ahora baila Eva a todos los conciertos Con su barbita Y sus lentecitos Ahí van Sous servisifu Música 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 Música